Hola, si como yo después de una larga jornada de trabajo, ya no te gusta utilizar mucho los auriculares, ya sea porque te maltrata, te aprieta o te genera dolores de cabeza, te voy a dar mi solución, recomendándote los mejores altavoces, calidad-precio, con grandes prestaciones y potencia, y mucha compatibilidad. Siendo así gente, iniciamos el video. Encontramos por parte de San Jun, exactamente el modelo SW208, un altavoz de una potencia real de 60W. Al abrirlo, encontramos muy buena protección en los dos altavoces, el cual, el derecho, encontramos el panel del control y conexiones. En el apartado de panel del control, podremos manejar el volumen, cambiar los modos de conexión e incluso modificar los medios y los bajos en las perillas inferiores. El altavoz izquierdo solo cuenta con su cable de conexión auxiliar, para conectarlo al parlante principal. Al final, encontraremos respectivos cables de conexión a corriente, cable de mini USB, el cual se conecta al parlante, a USB, que se conecta al PC, y por último, la conexión Jack o 1 a 1. En mi caso, optaré a utilizar la conexión 1 a 1 para conectarlo al computador. Y cuando desee conectarlo a mi celular, utilizaré la opción de Bluetooth. Ya les enseñaré cómo hacer esas modificaciones. Para empezar, disculpen mi desorden, lo sé, está muy desorganizado. Aquí nosotros vamos a conectar nuestra conexión de corriente. En el otro lado del parlante, tenemos como su conexión auxiliar. Y lo conectamos aquí donde está en blanco, ¿sí? Hasta el fondo. Nosotros lo vamos a prender de acá. Y al prenderlo, prenderá una LED. Efectivamente. Lo tenemos de color rojo para conexión USB, mantenemos presionado. Se pasa de color azul para conexión Bluetooth, mantenemos presionado. Y se pasa a color verde para conexión 1 a 1, que será mi caso. La conexión 1 a 1 auxiliar debe ser debajo del parlante auxiliar. El cable realmente es bastante, bastante, bastante largo. Pongámosle ustedes como un metro y medio. Vamos a hacer una pequeña prueba de audio y de potencia bruta para ver qué tal suena. Se escucha muy fuerte. Además de que se escucha claramente las voces. Y el bajo se escucha decente. Pero capaz y le puede aumentar la calidad de los bajos a través de su interfaz. Vamos a verlo. ¡Da madre! Se escucha pero potente, Dios mío. Ya realmente más lejos no puedo estar. Marica, estoy en toda la cocina y tranquilamente escucho la música a toda gana. Se entiende claro, fuerte y preciso, padre. ¿Cómo hacemos para conectarlo a Bluetooth si de pronto estamos interesados a conectarlo a nuestro celular, a nuestra tablet, a nuestro iPad, a lo que sea en sí? Anteriormente les mostré que si uno presiona el botón, cambia el tipo de modo. Ese es USB y esta es conexión Bluetooth. En mi caso les voy a hacer el ejemplo con mi mismo computador, ya que cuenta con conexión Bluetooth. Pues normal, buscamos en el Bluetooth, agregamos dispositivo. Buscamos el agregar dispositivo o dispositivo Bluetooth y aquí van a aparecer nuestras opciones. Y aquí lo tenemos, SW208, que es el modelo de nuestro parlante. Conectamos. Como pueden ver, ya deja de titilar. Acabo de desconectar el auxiliar. En mi caso me lo conseguí en Amazon y tenían una promoción, quedando en total de 52 dólares. Realmente considero, para el valor que tiene, la potencia y las prestaciones que te otorga, es una de las mejores opciones que puedes adquirir. Ya que está bastante económico y tiene una muy buena calidad de audio, abarca múltiples compatibilidades y papi suena potín. Para cualquier reunión sencilla que hagas en tu casa, vas a estar más que bien. Realmente esto será todo por hoy, ya que no puedo hablar mucho más de los parlantes. Solamente les puedo comentar que me siento completamente satisfecho con la calidad que me está otorgando, por su potencia y por la prestación. Siendo así, regálame un fuerte like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Chao.